Oye, porque eso se ha relajado, los rangos aquí se han relajado. La Guarana no pasaba de un sargento. Pimenté no pasaba de un teniente. Tú sabes, y había que ver lo que era un teniente y un sargento. Pero ya no, ya cualquier mequetrefe es un coronel y un general. Una cosa increíble. Entonces, eso que dice Colombo, te la pone bien. Bueno, señores, miren. Bien, oye, el doctor Peralta viene con su tema de salud, pero antes de entrar en salud, yo quiero decirle lo siguiente, porque yo lo he dicho miles de veces aquí. Y los que ven con regularidad este programa, lo saben. A este caballero que está aquí, modestia aparte, no le puede venir nadie con el cuento, porque yo lo he dicho miles de veces aquí. Y estos partidos políticos, los dirigentes principales, todos saben que tienen su fila llena de narcotraficantes. Ellos conocen todo, ese narcotraficante, ellos lo conocen, ese estuvo apirando por el PLD, y no pueden hablar ninguno de los partidos, porque tienen senadores. Yo dije aquí, y ustedes lo van a recordar, hace un tiempo, que yo lamento no poder saber uno de esos programas, para yo repetirlo aquí. Oiga, doctor Peralta, yo he dicho varias veces, que lo único que falta en este país por haber, es presidente y vicepresidente que provenga de narcotráfico, porque después aquí tenemos senadores, y hemos tenido senadores, diputados, síndicos, regidores, funcionarios de alta categoría provenientes del narcotráfico. A mí no me venga nadie ahora, ni que qué sé yo qué, todos lo saben. Y les voy a decir algo peor. Es una vergüenza la constitución de este congreso que nosotros tenemos en este país. Un grupo de analfabetas, senadores y diputados, que lo único que tienen es dinero. Lo único que tienen es dinero. Aquí hay gente talentosa, en el mismo PRM y en el mismo PLD, gente buena, gente con capacidad. Yo quiero que me hagan un chis de silencio ahí, porque eso me desconcentra, la bladera en los laterales. Entonces, oigan lo siguiente. Es una vergüenza, es una vergüenza ver la calidad de los diputados y senadores que tenemos en este país. Una vergüenza, con raras excepciones. Y los partidos saben que hay esos tanidados de delincuentes, les cogen los cuartos. O me van a decir lo que yo dije ayer. Que no saben que Miguelín tiene un caso penal y lo nombraron jefe del proconsumidor. Ajá, el PRM no lo sabe eso. Que hay un caso que, hay un elemento que dice que le dio un millón de pesos, para que le aprobaron, o sea, el PRM no sabe eso y permitió eso. Ustedes están descalificados, ustedes se han descalificado, y el PLD está descalificado para venir a hablar, porque todos han tenido narcotraficantes, todos. Están descalificados, totalmente descalificados. Y ese narcotraficante, que dicen que le podrían echar hasta cadena perpetua, Miguel Gutiérrez, fue el más votado en Santiago. Es una vergüenza. Igual que hace un momento con el chivo de la vergüenza. Ay, igual con el chivo. O sea, esta partidocracia no sirve. Esta partidocracia perdió el rumbo, perdió la moral. Ninguno de los partidos, ninguno. En todo. Y ellos lo saben. Y lo peor no es eso. Lo peor es lo que viene, doctor Peralta. Porque ahora resulta que una serie de jóvenes, hijos de dirigentes políticos, y de gente que tiene dinero, oye, gente sin criterio, ni que siendo diputados, nada más porque tienen cuarto, nada más porque son hijos de papi y mami, nada más porque son hijos de fulanito. Y tú te imaginas la gente buena que tiene este país, que porque no tienen dinero no pueden llegar a esta vaina. Y una insarta de incapaces de que siendo diputados, y siendo senadores, gente que ni hablar saben, gente que no saben lo que es esa vaina. Una verdadera vergüenza. Y no me vengan, ellos saben todos los narcotraficantes que hay, y los regidores narcotraficantes, senadores narcotraficantes, ellos lo saben. Que no vengan a alarmarse ahora. Y que no vengan ni que a sorprender, si quieren ni que vengan a decir, yo estoy cansado de hablar de eso aquí. Yo estoy cansado de hablar de eso. Y si los Estados Unidos se dispone, porque es una vergüenza, señores. Aquí tiene otro país que actuar para conocerse la cosa. Cuando al turno del tiempo, aquel famoso narcotraficante de la Torre Atiemar, se vino a descubrir, porque en el gobierno de Leónel Fernández, por cierto, se vino a descubrir, porque lo agarraron en España. Y tú sabes qué era, Jorge Luis, miembro honorífico de la Policía Nacional, ese señor, Guzmán Femíguez, que fue el jefe de la policía, que hoy tú lo ves hablando, ni que era política. Le tenía un coronel, el coronel Guancho, que estaba aquí, que era teniente, el matón Guancho, le cuidaba la torre Atiemar, a Arturo del Tiempo. Y usted encuentra que, o sea que, esto es una partidocracia que no sirve, señores. Y no me vengan a hacer buchito ahora, díganse, ay, tiene Estados Unidos que intervenir, y apresarlo. Porque ellos no son capaces. Y ellos saben. Y desde que se acerca un narco que tiene cuarto, ellos lo aceptan los partidos todos. Oigan todos, no pueden ninguno hablar. Ninguno pueden hablar. Todos son cómplices. Todos son cómplices. Entonces, esto es una vergüenza, lo que está pasando en este país. Con esta partidocracia, lo detuvieron. Mira ahí lo que dice, que Cuquín Victoria, ni que gana 580 mil pesos en la cancillería. ¿Tú sabes qué? Aquí tiene que, aquí tiene que pasar algo. Aquí en este país tiene que pasar algo. Aquí tiene que pasar algo en este país. Porque no es posible tanta vagabundería. No es posible tanta vagabundería propia de esta partidocracia. Mire el caso de la lotería. Pero usted sabe, usted sabe en esto. El amigo de la lotería es ejecutivo de la asociación de bancas comerciales. Y en una ocasión salen ahí unos escritos. Iba a dar una charla de que por un cáncer que tenía en 2012 y la universidad de Boná, o la UAS, le negó el salón para eso y el tipo de... O sea, que un delincuente que debió estar cancelado. Y Luis Abinadero mantiene ahí echándole la culpa a unos ciegos. Ese señor que así sucede con el tipo del intran. Así sucede con el tipo del intran. Claro que es el tipo del intran. Dirigente sindical de los dueños de Guagua. Oye, ¿quién ha visto que usted puede ser juez y parte? Que usted ponerle el queso al ratón. O sea, por una cosa increíble. Entonces, Luis Abinader y ese grupo que está gobernando se está jugando con este pueblo. Se están jugando. Se están jugando con este pueblo. Todavía ellos no saben lo que es este pueblo. Miren, no saben lo que es este pueblo. Ellos no copian de los errores. Ellos no copian que hace un año a Danilo Medina se lo llevaron de paro y al PLD por todas esas bandidajes. se lo llevaron hace un año o no recuerdan eso. Porque entonces, oye, qué mal cálculo está haciendo el PRM. Un mal cálculo. Ah, no, como el PLD está dividido y como los PLD están haciendo su juicio, ellos entienden, pero no saben lo cambiante que la política. No saben lo cambiante que la política. Ellos entienden que ellos van a estar tranquilitos ahí y que ellos pueden hacer y deshacer y que aquí no va a pasar nada. Un grave error porque el PLD si usted analiza lo que fue la situación de lucha con la marcha verde en el PLD. Señores, el que veía el PLD no creía que se iba. El PLD se veía fuerte e invencible. Copien eso, copien eso para que no se sientan ni que qué. Ah, sí, ya. Había gente que me dice, no, pero Luis Abinader no tiene ni que hacer campaña. Y en base a eso, este, este cohete, sigan durmiendo de ese lado. Que a veces la gente, los pueblos, cuando se ven tanta burla y tantas cosas, actúan en venganza. Actúan en venganza. Todo lo que hacen los pueblos. Cuando tú ves tanta burla y tantas cosas y que tú le prometes a un pueblo de que cambio y después ese cambio no se da. Y tú ves toda la vagabudería la gente dice, coño, le voy a votar por este para sacarlo y para joderlo. Copien eso, pero se lo demostraron al PLD. Oye, este pueblo con Danilo Medina y todo ese poder, con todo cuarto del mundo y con las amenazas y con la tarjetita y solidaridad y con toda la vaina, fue y le votó en contra. métanse eso en la cabeza para que no amanezcan para que, pero, doctor Perata, no, pero, oye, yo, yo, tú no tienes idea, muchacho, este fin de semana la cantidad de informaciones y lo disgusto de PRMista y de aliado de PRM y las triquiñuelas estaban en tele que aliado de PRM, eso es increíble. Ellos disgustados por los tantas burlas, que no le cogen el teléfono, que fulanito no le coge el teléfono, que el otro no le coge el teléfono, que el otro, que se yo, y te estoy hablando de figuras importantes de ese partido. Que no, que fulanito lo que me ofreció fue una cosa en la oficina, fue una cosa increíble y que no, que tal peledeísta está ahí, que el otro, oye una cosa vergonzosa, ellos no saben lo que tienen entre manos. Miren ese narcotraficante, eso va a dar mucha agua que hablar y que beber, porque no pueden alegar de que, en un pueblo que se conoce todo el mundo, de que, no, que ellos no sabían que era narco, a ellos no sabían, a no sabían, como no saben que hay otros que provienen de narcotráfico que son senadores, diputados, regidores y síndicos, búsquenlo. Ahora esa junta actuó como charlatana, porque ahora está diciendo la junta de que, que el tipo no cuadró los gastos, los ingresos en el informe que él dio. Hay ahora que lo dicen cuando lo agarran preso, después de la campaña, y por qué ustedes no actuaron ahí, parte de charlatanes. Oye, ¿por qué no actuaron? Esto es la misma porquería. Oye, hermano, esta es la misma porquería, y lo dije, el que quiera dejarse engañar de estos políticos, eso es un derecho, usted está en libertad, pero esto es una verdadera porquería. Vámonos a la pausa y venimos con el doctor Peralta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!